En Estados Unidos esta mañana murió la cantante Donna Summer, la reina de la música disco, murió a los 63 años víctima de cáncer. La cantante perdió la vida en Florida donde realizaba esfuerzos para terminar su nuevo material discográfico. Fuentes allegadas a la cantante afirman que londona Adrienne Gaines prefirió mantener oculta su batalla contra el cáncer. Le sobreviven su esposo y dos hijas. Donna Summer ganó cinco veces el premio Grammy. Sus éxitos como I Feel Love, Let's Dance y On the Radio dieron la vuelta al mundo.